No para mucho más, yo como Facebook no me gusta, no uso mucho, me centro sobre todo en Twitter. El tema del Twitter seguramente, bueno, la mayoría conoceréis. La mayoría conoceréis en Twitter, ¿vale? A ver, voy a generar. La mayoría conoceréis y tendréis un usuario, ¿vale? En Twitter lo que se trata es de seguir a gente y quizá secundario en nuestro caso, que te sigan, ¿vale? Cuando hacemos, cuando hablamos de seguir a gente, ¿qué significa? Bueno, pues gente o cuentas relevantes, no siempre es gente, cuentas relevantes que te aporte de información relevante para aquello en lo que, en aquello en lo que quieres trabajar, buscar, etcétera, ¿no? Entonces, al final se trata de un juego de followers o no followers, ¿vale? Lo que tienes que hacer es dar con la cuenta que realmente te va a aportar esa información relevante. Entonces, simplemente, cuando encontramos una persona o una cuenta que creemos relevante, bueno, en este caso ha tocado Miquel Aguirre Gaviria, igual todos o muchos le conoceréis. Bueno, tiene 12.000 seguidores. Si vemos un poco qué tipo de información gestiona, utiliza, mira, vemos que Iñigo Valerdi le sigue, Yosu Orbe, también, de Chorierri, Chipi, bueno, hay cierta gente del mundo educativo, digamos, que siga a esta persona, que podemos considerarla relevante. Entonces, simplemente con decirle que le quiero seguir, suficiente, ¿vale? Entonces, una vez que le empiece a seguir, digamos, que se me empieza a conformar lo que se llama en Twitter mi timeline, ¿vale? Cuando veis por ahí en Twitter, mi tele, mi tele, mi tele, ¿qué es eso del tele? O sea, el timeline, ¿vale? Entonces, lo que va generándose es, en este formato lista, todo lo que esas cuentas a las que sigues, están generando, ¿vale? A ver, obviamente, todo lo puedes leer. El otro día hablábamos, ¿no? Si tú publicas un tuit y no se ha leído, posiblemente, en la primera media horita, en una hora, no sé ni de cuánto hablábamos, ya nadie lo va a leer, ¿vale? Nadie lo va a leer, a no ser que alguien te tenga como casi, prácticamente, el único follower del mundo mundial, ¿vale? Entonces, por eso tampoco nos interesa abarcar demasiado, tener una gran cantidad de cuentas a seguir, ¿vale? Hay que intentar acotar. ¿Por qué? Porque cuanto más cuentas tengamos, más te pierdes. En nuestro caso, claro, no se siguen muchos usuarios desde la cuenta de técnica, pero bueno, por los centros que estáis en Twitter, se intenta seguir ciertas cuentas que se intentan seguir. Pero aún y todo, lo que se genera aquí es la leche. O sea, esto, para dedicarse a esto, hace falta una persona full time para poder mirar todo lo que se está generando ahí, ¿vale? Entonces, sí, la información es mucha. Por eso digo que en estos aspectos lo que sí podemos jugar es con seguidores, bueno, de ciertos periodos o de cortos plazos en los que, bueno, pues ahora sigo a 10 personas y lo que decíamos, ¿no? Si no se genera o no me ha generado nada interesante en un mes, fuera, la dejo de seguir y me busco otra, si es que tengo que buscarme otra, ¿vale? Entonces, cuidado también con cómo gestionamos los seguidores. Entonces, luego, hay una funcionalidad que se ve en cada usuario. Si yo me voy al usuario de Miquel, él tiene generadas ciertas listas, digamos, ¿no? Hay algunas que tienen sentido y otras que no tienen ningún sentido. Lo que puedo hacer yo luego es seguir listas. Si una persona relevante tiene generada una lista sobre X concepto, no le sigo a la persona, sigo a la lista. ¿Por qué? Porque esa persona lo que ha hecho es buscar todos los perfiles interesantes o que él ha creído interesante en Twitter, los ha juntado, ha dicho, todos estos tuitean sobre educación. Sigo la lista, no le sigo al tío. O también, generalmente, él cuando escribe también aparece en la lista. Pero hay listas, bueno, pues, Miquel en su momento, con toda la buena fe, creó una que era Guechota Rock y está él solo. Bueno, pues, tiene un miembro. No hay nadie más de Guecho, no sé qué andas, José Ra, en la lista que no estás. Vale, pues, Actualidad Euskadi, Tertulia Bilbaina, bueno, amistad no solo virtual, Tiri. Vascos y Vascas, 499 miembros, bueno, vai, Vascountry, pero bueno, al final lo que se trata es de hacer búsquedas de listas. La verdad es que no me acuerdo muy bien cómo llegué ayer a esta búsqueda de listas genéricas que salen sobre un tema independientemente de quién lo ha generado. Porque ahora lo que he hecho ha sido ir a la cuenta de Miquel y ver qué listas tiene Miquel. Ayer busqué, ayer no, la semana pasada. Pasada no, a principios de esta semana. Con el concepto de teaching, a ver cuántas listas existían. Y bueno, pues me ha salido un porrón, ¿no? Pues, Edu's Poxperson, que será una cuenta por ahí, tiene una lista con 265 miembros. Calvin, Robinson, pum, 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 un montón de listas, ¿no? Hay muchas que para nada son relevantes, pero bueno, si conocemos lo que he dicho antes, gente relevante en entornos relevantes, es muy posible que la lista, por mucho que tenga pocos miembros, sea relevante. Entonces, es ahí a donde tenemos que llegar. Es más que estas búsquedas de listas genéricas, si hemos encontrado a una persona, hemos encontrado una cuenta importante en este tema y tiene listas generadas, vamos a intentar seguir esas listas. ¿Vale? Nos ahorraremos un montón de trabajo y seguramente la información que nos llegue sea interesante. ¿Vale? Vale, una vez que hemos decidido qué cuentas seguimos, qué personas, qué listas, dónde las gestionamos. Bueno, esta herramienta es Hootsuite. Bueno, es prácticamente de inicio es una página en blanco y aquí lo que gestionamos es, bueno, se pueden hacer un montón de cosas, desde programar los tweets, que hay gente que lo hace, ¿no? Si os fijáis en muchas cuentas, siempre tuitean a la misma hora y casi entre tweet y tweet hay un periodo de 30 segundos y es boom, 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 boom. Ocho de la noche, taca, 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 taca. Bueno, eso generalmente es programado. ¿Vale? Pero bueno, podemos programar. Quizá esto es más en cuentas no comerciales, pero sí corporativas, en las que si sabemos que en ciertas franjas horarias, y como decíamos antes, ¿no? Si un tweet nos ha leído en los primeros 30 minutos, ya no lo va a leer casi nadie, bueno, pues podemos programar aquello que creemos relevante cada X tiempo, tic, 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 como una pequeña lluvia, aunque a veces se convierte en spam casi, pero bueno, podemos hacer, estudiar la casuística de cuando se leen o se dejan de leer nuestros contenidos y publicarlos, ¿no? Pero eso ya es de cara a publicar. De cara a recibir, aquí lo que vamos a generar es una especie de panel de control en el que podemos gestionar diferentes columnas con diferentes búsquedas, con palabras clave, ¿vale? Entonces es tan sencillo como crear una pestaña, bueno, es que me pide conectarme a la cuenta de Twitter, a ver, me pide permiso, le digo que sí, muy bien. Y al final aquí lo que gestionamos son lo que llama columnas, ¿vale? Generalmente tiraremos por la de búsqueda y aquí si yo busco, que es lo que he hecho antes, teaching, me genera una búsqueda o un timeline con el concepto de teaching, totalmente abierto, todo lo que se esté moviendo en Twitter sobre teaching. Claro, obviamente no es nada específico, es algo muy genérico, por eso digo que acertar en el término de búsqueda es importante, la palabra es importante. Listas, hemos encontrado listas de usuarios, estas son las listas que tengo yo creadas o generadas. Puedo crearlas desde aquí, yo creo que se pueden seguir listas directamente. Personas, menciones, retuits, bueno, al final es un entorno en el que gestiono eso, pues diferentes términos de búsqueda generalmente y tengo a simple vista un poco lo que se está moviendo en esos términos. Si son muy genéricos, se acabó. Aquí no sé cada cuánto, no sé si marca el tiempo. Cada cuánto se están generando, no marca, como hace en Twitter, pero seguramente si nos ponen la hora. Sí, sí, no, pero decía para saber el tiempo, si lo hacemos aquí... Bueno, 24 segundos, 32 segundos, 36 segundos, 43 segundos, 55 segundos... Claro, se nos están generando contenidos continuamente, en cada minuto vamos a tener, pues decenas de entradas, no tiene ningún sentido, ¿vale? Al final lo que tenemos que hacer es adecuar el término a lo que queremos y luego, pues generar aquí cuántas columnas creamos interesantes.